Hola amigos de Goyalince, hoy estamos con Sr. Smith, hola buenos días Sr. Smith, hola 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 Bueno bienvenidos una vez más al espacio de Goyalince Un poco desvelados, pero muy bien Platíquenme, ¿cuánto tiempo lleva Armando todo esto? Pues bueno, llevamos aproximadamente 7 años ya como banda Y bueno hemos pasado por varios procesos Digamos que con este nuevo concepto y ya después de varios cambios De estar en Mérida, en Yucatán, porque viene todo este rollo Ahí nos juntamos como banda De pasar por algunos cambios como de integrante Un integrante que no puedo continuar Cambio de nombre Cambio de nombre Y ya venimos aquí a México y al DF y tenemos más o menos Año y medio Año y medio ¿Y por qué se cambiaron el nombre? Bueno, ¿por qué Sr. Smith y por qué lo cambiaron? No, un poco cambiamos el nombre también porque Como éramos 4 y ahora éramos 3 queríamos reinventar todo Hacer un corte y hacer cosas nuevas Y bueno, nos pasaba con el otro nombre que nadie lo entendía a la primera Entonces queríamos algo que sea muy fácil de recordar y fácil de pronunciar Y el nombre de una persona pues es como muy fácil de recordar Smith es un apellido bastante común Pero la parte que nos hace el mexicano es la parte donde conocemos Señor y no Mister ¿Qué? ¡Qué bonito! Oigan, cuéntame ahora de tu primer punto ¿Por qué? Mátame Pues fíjate esta canción es de las primeras canciones que hicimos como banda desde hace 17 años Como escribió Tagle Pero es padre la historia, bueno en lo personal conmigo con Mátame Porque cuando se arma la banda que Tagle la empieza como a armar todo el relajito este A mí me invitan primero a grabar las maquetas de la banda Y la primer canción que yo grabo es Mátame La maqueta, la primer maqueta Entonces esa fue de hecho la canción que a mí como que me enganchó para luego A ser como parte del grupo y no solo ser músico de sesión Entonces, bueno, pero ahorita estamos en la promoción de esa rola Que en lo especial para mí es que esto es como importante Porque fue la primer rola que me enganchó al proyecto Y bueno, que nada, ya grabamos el video La canción ya está sonando en la radio Ya grabamos el video El video va a salir en el transcurso de este mes igual Y por qué es el nombre? Homónimo 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 significa que el disco y el nombre del grupo es igual O sea, señores mí se llaman el disco También hay algunos discos a los que les pones un nombre en este sitio Claro, entonces es el primero En el primer EP pues queríamos no confundir a la gente Y que no nos digas Sí, también puede explicar Claro Exacto Oigan y se ve a Adriana de la Nova ¿Cómo fue esto? Sí, estuvimos en Puebla viendo ahorita en la feria Y pues muy padre la verdad Estoy súper contento, muy súper emocionado Y sorprendido por como la gente respondió Pero así que nadie nos pudo ver a nosotros Y la verdad es que cuando fuiste pasando el concierto la gente fue en Corea a cantar con nosotros entonces eso fue muy bonito y también la parte de Belanova que han generado unas situaciones super amables y super buenas que cumplieron el canto de compartir con mis padres ¿Qué hicieron te deciras ahorita? ¿Qué tienen pensado para todos nosotros? Nuevo público, nuevos fans 28 de mayo vamos a hacer un cortecillo ahí en la UM en el campus de Colonia Roma Bueno, gracias aquí está Sr. Smith un aplauso que viene aquí Gracias, muchas gracias ¿Dónde podemos encontrarlos? Estamos en Facebook, Instagram, Twitter con Sr. Smith y tenemos una página oficial que está en tu descripción se llama Sr. Smith.tv Muy bien, Sr. Smith en todos lados y también pueden seguirnos a nosotros en mi canal de YouTube Guida Lince, Facebook Guida Lince ¡Todo Guida Lince! Gracias Gracias Gracias